Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Hoy vamos a atacar a las ecuaciones irracionales. En total vamos a resolver 7 ecuaciones irracionales. He elegido un poquito de todo para que veáis que puede suceder que tengan una solución, que no la tengan, que tengan dos soluciones diferentes, para que tengáis un abanico de todas las posibilidades. Y después ya sabréis resolver todas las del mundo mundial. A ver si lo conseguimos. Bueno, empezamos por dos ecuaciones muy sencillitas, en concreto raíz de x igual a 6 y raíz de x cuadrado más 7 igual a 4. ¿Qué tengo que hacer cuando me encuentre una ecuación irracional? Ya sabéis, esas que llevan las x debajo de una raíz. Bueno, pues lo primero, intentar aislar, dejar a un lado la raíz. Si no la aislamos no pasa nada, se puede también operar, pero si la dejamos a un lado queda bastante sencillo. Fijaos, aquí ya la tengo aislada y lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado los dos miembros. Ya sabéis que una ecuación es como si fuera un balancín donde lo que haga en el primer miembro lo tengo que hacer también en el segundo para que se conserve esa igualdad. En este caso lo que vamos a hacer es, el primer miembro lo elevó al cuadrado y el segundo también lo elevó al cuadrado. Este raíz de x elevado al cuadrado, si lo queréis hacer despacito, sería raíz de x por raíz de x dos veces. Ahí lo tenéis, dos veces el raíz de x. ¿Y esto a qué es igual? Pues cuando yo multiplico dos radicales, se multiplica lo que está debajo y queda x cuadrado. Pero la raíz cuadrada de un número al cuadrado se simplifica al cuadrado con la raíz y queda x. De manera que a partir de ahora, cada vez que multipliquemos una raíz de lo que sea por la raíz de lo mismo, el resultado va a ser siempre el subradical, lo que está debajo de la raíz. Ese paso lo vamos a repetir en todas las ecuaciones. De manera que al elevar al cuadrado aquí, se simplificaría la raíz con el cuadrado y me quedaría x. Se simplifica el 2 del cuadrado con la raíz cuadrada. Y 6 al cuadrado no es otra cosa que 6 por 6, luego da 36. Aquí está la posible solución. Acordaos que en las irracionales, al elevar al cuadrado a ambos miembros, puede ser que aparezcan soluciones de esta ecuación que no lo sean de la ecuación de partida. Muy importante, pues tenemos que comprobar que realmente esta solución es buena en la ecuación inicial, la primera que hemos trabajado. De manera que tomamos el valor y lo sustituimos dentro de la ecuación de partida. Aquí pondríamos raíz cuadrada de 36, que es el valor que nos ha dado, igual a 6. Lo escribimos entre interrogantes, porque todavía no sabemos si se cumple, pero bueno, esto es muy fácil, ¿verdad? Raíz de 36 es 6, que es idéntico a 6, de manera que una vez comprobada la comprobación, podemos enmarcar nuestra solución como buena de la ecuación que nos habían propuesto. Y este es el modelo, intentamos aislar la raíz, elevamos al cuadrado a ambos miembros, y luego, por último, resolvemos y comprobamos. Vamos con la segunda, que es un poquito más complicada. Raíz de x cuadrado más 7, tengo la raíz en un lado, luego ya puedo elevar al cuadrado a ambos miembros, y en el segundo miembro tengo 4, pues elevo al cuadrado también el 4. Paso que vamos a dar en todas, al elevar al cuadrado una raíz cuadrada, se simplifica, y me queda el interior de la raíz, el subradical, lo que está debajo de la raíz. Y 4 al cuadrado, 16. Vamos a despejar directamente x cuadrado, porque aunque sea de segundo grado es incompleta, y basta con trasponer el 7, 16, le resto 7, y queda 9. Por último, ¿qué número al cuadrado me da 9? Acordaos que cuando tengo un x al cuadrado, obtenemos dos posibles soluciones, más y menos la raíz de 9, que sabéis que es 3. Pero de nuevo, estas son las posibles soluciones. Estas son soluciones de esta ecuación. Pero no sabemos si lo eran de la ecuación inicial. ¿Qué hacemos? Comprobar, y si lo son ya, las podemos enmarcar. Empezamos con x igual a 3. Sustituimos aquí, y me queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado, lo pongo entre interrogantes, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9, más 7, la raíz de 9 más 7, que es 16, es 4. Por lo tanto, como 4 es igual a 4, ya podemos enmarcar como buena la solución x igual a 3. Vamos con x igual a menos 3. x igual a menos 3. De nuevo, sustituimos. Nos preguntamos si cumple la igualdad. Pues aquí habría que ponerlo, voy a escribir despacio. Menos 3 al cuadrado, porque el menos 3 está elevado al cuadrado entero. Más 7 igual a 4. Hacemos la operación, queda el 9 positivo más 7, es 16, y la raíz es 4. Resulta que queda igual que antes. Luego podemos enmarcar nuestra solución como buena de la ecuación de partida. Fijaos, ya hemos encontrado una ecuación irracional con una solución válida, y una ecuación irracional con dos soluciones, y las dos eran válidas. Vamos con más casos. Si queréis parar el vídeo e intentarlos vosotros, perfecto. Y si no, lo seguimos viendo. Vamos con el tercer ejemplo. Aquí dice, raíz cuadrada de x cuadrado más 7, este 2 está fuera de la raíz, por lo tanto, si podemos transponerlo mejor, igual a 2x. Pues aquí me quedaría, raíz de x cuadrado más 7, igual a este 2. Lo restamos en el primer miembro, y lo restamos en el segundo. Y ya tenemos la raíz aislada, que a veces no se va a poder, pero en este caso sí que hemos podido. Una vez que está aislada, ya he oído por ahí alguno decir que elevamos al cuadrado. Y aquí viene cuando cometemos más de un error. Os voy a proponer cómo lo trabajo yo, a ver si así no nos equivocamos. El primer miembro es el fácil-fácil. La raíz cuadrada se simplifica, hemos dicho, con el cuadrado, porque son operaciones inversas, quedando x cuadrado más 7. Pero este cuadrado, que nos da problemas a veces recordar la fórmula, yo lo voy a transformar en 2x menos 2, como tengo que multiplicar dos veces todo esto, lo voy a expresar así. Y voy a utilizar la propiedad distributiva, aunque me lleve un poquito más de tiempo, en operar y no olvidarme de ninguno de los humanos. Repito, al estar al cuadrado una resta, podemos emplear las fórmulas de los productos notables, o hacer la propiedad distributiva. Yo lo voy a hacer así. Para hacer la distributiva, primer término, por el primero, 2x por 2x, 4x al cuadrado. 2x por menos 2, queda menos 4x. Menos 2 por 2x, menos 4x. Y menos 2 por menos 2, queda más 4. Cuando he subrayado dos veces cada uno de los términos, es que ya he terminado y no me dejo ninguno. Así ya podemos ahora agrupar los términos semejantes. Aquí me queda, x cuadrado más 7, aquí 4x cuadrado, estos son semejantes, por lo tanto, menos 8x, más 4. Repito que si hay alguno que utiliza los productos notables, perfecto, sale igual de bien. Pero así, estoy seguro de que no os vais a olvidar ninguno de los sumandos. Ha quedado una ecuación de segundo grado. Como aquí hay 4x cuadrado y aquí solo hay una, yo voy a utilizar el segundo miembro y aquí lo dejo igualado a 0. Este lo transpongo y me queda 3. Menos 8x, el término en x. Y este 7, que se transpone y me queda menos 3. La ecuación de segundo grado la podéis resolver también de varias formas. Vamos a utilizar la fórmula de la ecuación general de segundo grado, que dice menos b, más menos, esto lo hacéis vosotros súper rápido, seguro, 64, más 36, total, dividido para 6, el doble de 3. Aquí me queda 8 más menos, la raíz de 100 es 10, partido de 6. Dos soluciones. Dos soluciones posibles, que son soluciones de esta ecuación. Pero tendré que comprobar si son de la inicial. Aquí me queda 8 más 10, 18, x igual a 3. Y 8 menos 10 es menos 2, partido de 6, x igual a menos un tercio. Quedan dos sextos, un tercio simplificado. ¿Qué tengo que hacer con estas dos posibles soluciones? Comprobar ahí. Si funciona, es que son soluciones de la ecuación inicial. Y si no, pues no lo serán. Comprobamos el 3, y entonces habría que hacer, sustituyendo ahí arriba, 3 al cuadrado, 9, más 7, más 2, igual a 2 por 3. Hacemos la operación, 16, la raíz es 4, 4 más 2, efectivamente, sale 6, por lo tanto, ya podemos enmarcar, como solución buena, x igual a 3. Ahora tocaría hacer con un tercio negativo. Voy a hacerlo si queréis un poco más rápido. Un tercio al cuadrado da un noveno, más 7, todo ello más 2, y 2 por un tercio que da menos 2 tercios. Aquí hay gente que se pondrá a hacer las cuentas, o con la calculadora a mano, pero fijaos, este número es positivo, no lleva sismo, es un número positivo. Este también, luego, si sumo dos números positivos, es imposible que me dé un número negativo. Por lo tanto, esta solución no la enmarcamos, porque no puede ser solución de la ecuación de partida. Vamos a por el siguiente ejemplo. Lo mismo, podéis parar e intentarlo, porque se parece mucho a este que acabamos de hacer. Primer paso, pues voy a escribir la raíz en el lado izquierdo sola. ¿Por qué? Pues porque así me queda, aislada, y ahora elevamos al cuadrado. Ya voy más rápido, porque tenéis práctica. Al elevar al cuadrado, ¿qué sucede? Se simplifica la raíz con el cuadrado, y siempre me queda lo de dentro. Este paso fácil. El difícil es calcular el cuadrado de esta resta. No pasa nada. Nosotros, hacemos la distributiva, y así no me olvido de ningún término. Venga, a ver, 2x más 5, este queda igual, 3x por 3x, 9x cuadrado, 3x por menos 3, menos 9x, menos 3 por 3x, menos 9x, menos 3 por menos 3, más 9. Decir bien alto los signos, para no olvidaros de utilizar la reba de más por más más y sucesivos. Agrupamos términos semejantes. En el primer miembro no hay ninguno para agrupar, pero en el segundo, y esto va a suceder siempre, va a haber dos términos iguales, porque al elevar al cuadrado, seguro que alguien recuerda que aparece el doble producto, bla, 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 bla. Bueno, nosotros lo hacemos así, y no nos olvidamos de ninguno de los términos. Como las x cuadrado me han quedado a la derecha, el cero lo dejo a la izquierda. 9x cuadrado, trasponemos el 2 negativo, me queda menos 20x, el 4 también, y me queda más 4. Una ecuación de segundo grado que me da dos soluciones, pero de esta ecuación comprobaremos a ver si son soluciones de la de arriba. x igual a, hacemos la ecuación que me queda 20 positivo más menos raíz de, 436 por 444, total que me queda aquí el doble que es 18, x igual a 20 más menos, 256 que es 16. Bueno, pues me quedan dos soluciones. x igual a 2, y aquí me queda menos 2 dieciochoavos que es menos 1 noveno. Voy un poco rápido porque estos cálculos, si estáis ya haciendo irracionales, las cuadráticas las lleváis niqueladas, seguro. Vamos con la comprobación, porque estas soluciones, repito, son de esta ecuación. Vamos a comprobar que realmente funcionen aquí. x igual a 2, 2 por 2 es 4, más 5 es 9, la raíz de 9 es 3, más 3, igual a, 3 por 2, 6. Resulta que, ha salido bien, la comprobación significa que esto es solución de esta ecuación. Vamos con menos 1 noveno, lo hago aquí debajo, 2 por menos 1 noveno es menos 2 novenos, 2 veces 1 noveno son 2 novenos, más 5, y ya estaréis viendo que sucede igual que antes, que tengo aquí un número negativo a la derecha y dos números positivos a la izquierda. Bueno, podría ser que esta suma viera negativa, ¿verdad? Pero, como la suma negativa, la raíz no existiría, pues tampoco va a funcionar, ni siquiera así. Por lo tanto, el menos 1 noveno no es solución, lo marcamos y quedéis así, y este lo hemos comprobado que sí, que es solución de nuestra ecuación de partida. Vamos con otros 3 ejemplos, y ahora sí, yo creo que los podéis parar y hacer vosotros solos. Venga, hemos visto ya varios casos donde salía una solución, donde salían 2, pero una no era válida, vamos a por estos. La primera, aparece una raíz cuadrada solo, la vamos a aislar a la derecha, y este 1 lo transponemos. Si lo restamos aquí, ¿verdad? También lo restamos en el otro lado. Ya puedo hasta el paréntesis porque ya sabéis que vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Transponemos el 1, y ahora, ¿qué hacemos para eliminar la raíz? Elevar al cuadrado ambos miembros. De manera, que el segundo de ellos queda fácil, fácil, ¿verdad? Raíz cuadrada elevada al cuadrado se van. Adiós. Y me queda x cuadrado más 25. Alguien habrá pensado, ¿y por qué pasa el igual un poco más allá? Pues porque este cuadrado nosotros lo vamos a hacer con la distributiva. Vamos a escribir dos veces x menos 1. Y así, cuando multipliquemos, no nos olvidaremos de ningún sumando. Vamos a ello. x por x, x cuadrado. x por menos 1, menos x. Menos 1 por x, menos x. Y menos 1 por menos 1, obtenemos más 1. Cuidado los signos. x cuadrado más 25. En esta ecuación, elegida, ¿verdad? He tenido suerte que aparece x cuadrado a un lado y al otro. Si restamos, se simplifica. Se va. Adiós. Y ahora, agrupamos términos semejantes. Aquí me queda menos 2x más 1 igual a 25. Si queréis, podemos pasar el menos 2x, lo transponemos al otro lado. A mí me gusta siempre hacerlo así para que quede el coeficiente positivo. Y así quedará 2x. Este 24, perdón, este 25 lo transponemos restando y 1 menos 25 da menos 24. De manera que si ahora queremos calcular la x, que es nuestro objetivo en las ecuaciones, como está multiplicando, dividimos para 2 y 24 dividido para 2 es 12. Negativo con su signo, pero ahí lo tenemos. Bueno, nos ha quedado x igual a menos 12. Y estáis pensando, esto es solución de esta ecuación de aquí, ¿verdad? pero no sabemos pero no sabemos si lo es de la de arriba. Luego vamos a comprobar porque si no significará que no tiene solución. Sustituyo donde dice x pongo menos 12. Un interrogante porque no sabemos si funciona. El 1 más menos 12 al cuadrado más 25. Bueno, pues si hacéis estas cuentas más o menos rápido resulta que aquí me queda menos 12 no hay que hacer nada, ¿verdad? Y aquí el 1 12 al cuadrado es 144 más 25 169 pero no hace falta que corramos porque resulta que es un número negativo y aquí positivo. ¿Qué significa esto? Que nuestra ecuación no tiene solución. Aquí tendremos que escribir como os pide el profe, ¿verdad? No existe solución a nuestra ecuación. No existe un valor real como os lo pide. Pues fijaos que hay ecuaciones que hemos llegado a una solución en x pero nuestra irracional no tiene solución. Cuidado con eso. Cuando lleguemos al final la comprobación es obligatoria. Vamos con una que ya lleva dos raíces de manera que hay dos posibilidades. Las dejamos aquí las dos o podemos transponer una de ellas para dejar separadas las dos raíces. Como queráis funciona. Yo lo voy a transponer porque me gusta más pero a gustos los colores. Como está restando lo sumamos, ¿verdad? Y aquí quedará sumando. ¿Cómo hago para eliminar las raíces cuadradas? Elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Pero aquí voy a hacer un parón porque este cuadrado lo vamos a hacer con la distributiva. Por favor olvidaos de hacer eso de este es 4 y este se quita la raíz a Dios. No. No porque es el cuadrado de un binomio. Y cuando yo hago el cuadrado de un binomio salen más términos. Lo vamos a hacer con la distributiva y veréis que así no nos olvidamos de nada. En la izquierda no. En la izquierda la raíz con el cuadrado se va porque sólo es un término. Cuando yo leo al cuadrado una raíz cuadrada se va a Dios. Pero cuando yo tengo un binomio dos sumandos o aquí una resta me leo a la elevada al cuadrado mi recomendación es distributiva. Muy bien. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a merendar los dobles productos que cambian completamente la ecuación. Hacemos despacito todo esto. En este caso x más 4 no hay que hacer nada pero aquí a la derecha fijaos 2 por 2 4 ese ya lo habíais dicho bien pero a partir de aquí 2 por la raíz cuadrada queda dos veces la raíz cuadrada y aquí lo mismo raíz cuadrada por 2 queda dos veces la raíz cuadrada y aquí sí que sí raíz por raíz cuando yo multiplico las dos raíces sí que se va y me queda lo de dentro de la raíz que es 6 menos x fijaos que hay gente que hubiera dicho esto más esto pues hubieran merendado dos sumandos que cambian completamente la ecuación claro que queda más fácil pero es que no es así cuidado con eso y ahora vamos a agrupar términos semejantes fijaos aquí me queda x más 4 aquí tengo un 4 con el 6 que puedo agrupar y me queda 10 esta x la voy a poner también aquí que me gusta y aquí ha quedado dos veces la raíz y dos veces la raíz ¿eso qué es? cuatro veces la raíz de 6 menos x y aquí ya hay gente que ha dicho pues si habíamos quitado las raíces bueno casi casi hemos quitado una pero hay que volver a hacer el mismo proceso para eliminar esta raíz la dejamos aislada en la parte derecha en el segundo miembro y ahora nos queda pues transponemos esta x sumando quedará 2x este 10 si lo transponemos queda menos 6 lo hacéis despacio si hace falta y el 4 raíz me queda en el segundo miembro ya hemos separado la raíz pues ahora ¿qué hago? elevar al cuadrado elevo todo al cuadrado y aquí también tengo que tener cuidado porque tengo de nuevo el cuadrado de un binomio pues lo que vamos a hacer es la distributiva para no dejarme nada 2x menos 6 por 2x menos 6 aquí no esto es un producto no es un binomio y entonces cuando es un producto basta con elevar 4 al cuadrado que es 16 y la raíz al cuadrado que ya sabemos que la raíz con el cuadrado se van adiós una vez que tenemos hecho esto pues lo que hacemos es distributiva 2x por 2x 4x cuadrado 2x por menos 6 menos 12x aquí ya seguro que hago uno que va más rápido menos 12x y menos 6 por menos 6 más 36 en el segundo miembro multiplico 16 por 6 ya sabéis la distributiva también pero solo un término que era 96 si no me he equivocado y menos 16x transponemos todo para agruparlo porque ha quedado una ecuación de segundo grado 4x cuadrado y entonces lo puedo escribir así las x aquí tengo 12 y 12 24 negativas si le sumo 16 me queda menos 8x 96 96 se transpone restando y me queda menos 60 y llegados aquí pues tendríamos que resolver la ecuación de segundo grado pero como hemos visto que el 4 el 8 y el 60 son múltiplos de 4 nosotros vamos más allá y simplificamos esta ecuación dividimos todo para 4 y entonces si dividimos todos los términos entre 4 me queda un poco más fácil x cuadrado menos 2x dividimos y queda 15 fijaos que hemos transformado la ecuación en una equivalente que es un poco más cómoda de manejar bueno pues una vez que tenemos hecho esto ecuación de segundo grado ya que esta la domináis 2 más menos raíz cuadrada de 4 más 60 todo ello dividido para el doble de A total 2 más menos 8 partido de 2 dos soluciones igual que en muchas de las que hemos visto x igual a 5 y x igual a menos 3 pero que pasa con estas dos soluciones que son soluciones de esta ecuación tenemos que venir aquí vale entonces la voy a hacer yo mentalmente o oralmente para que la veáis pero vosotros escribís si hace falta el 5 lo compruebo 5 más 4 9 la raíz de 9 3 lo pongo ahí 6 menos 5 que es la x 1 pues aquí pongo el menos y la raíz cuadrada de 1 es 1 el 3 menos 1 vale 2 conseguido pues ya tenemos una solución vamos con el menos 3 sustituimos también menos 3 más 4 da 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1 6 menos menos 3 da 9 la raíz cuadrada de 9 es 3 y ahora me pregunto 1 menos 3 vale 2 no sale menos 2 pero no vale 2 por lo tanto esta ecuación esta solución perdón nos valida mientras que esta sí y este es el último ejercicio que os lo propongo parando el vídeo y yo lo resuelvo muy rápido raíz de x más 6 traspongo y me queda 6 menos raíz de x elevo todo al cuadrado y así me queda la primera raíz se va adiós y me queda x más 6 mientras que la segunda la hacemos con la distributiva 6 menos raíz de x por 6 menos raíz de x tomamos otro color y me queda x más 6 igual a 6 por 6 36 6 por raíz de x 6 veces la raíz de x con su signo menos x por 6 menos 6 raíz de x y menos raíz de x por menos raíz de x queda más x se elimina la raíz una vez que tengo eso agrupo términos semejantes x más 6 aquí me queda 36 menos 6 veces y menos 6 veces es menos 12 veces la raíz y x fijaos que la x se va con la x que suerte adiós y ahora lo que voy a hacer es cambiar de lado el menos 12x que me gusta más en positivo y este más 6 pasa restando que queda 30 elevo de nuevo al cuadrado todo y entonces al elevar al cuadrado ambos lados queda 12 al cuadrado que es 144 raíz de x al cuadrado que es x y 30 al cuadrado que es 900 para poder despejar la x queda 900 entre 144 si se puede se simplifica y aquí me queda dividiendo para 9 me queda 100 y dividiendo para 9 me queda 16 si se puede se simplifica divido para 4 me da 25 y 16 entre 4 4 ahí tenemos la posible solución tenemos que venir a comprobarla entonces tendríamos que hacer la raíz de 25 cuartos más 6 25 cuartos más 6 más la raíz de 25 cuartos debería dar de resultado 6 esta es la operación que tenemos que hacer si queremos comprobar aquí me queda 24 cuartos que son 49 cuartos luego me queda 7 medios si no me he equivocado aquí la raíz son 5 medios y 5 medios más 7 medios son 12 medios que efectivamente son 6 luego ya podemos decir que esta solución es válida bueno pues con este hemos terminado ya los 7 ejercicios prometidos espero que los hayáis entendido todos os dejaré algún vídeo más por aquí para que sigáis aprendiendo en el canal y ya sabéis nos vemos un saludo